Buen día, mi amor, ¿cómo está? ¿En qué le ayudo? Una primera vez que me tomo la presión. ¿Sufre de la presión? Sí, me manejo así como la porción, con dolor de esta vez. ¿Toma algún medicamento? Sí. ¿Qué toma? No, pero a mí se me va a pedir a no. Está bien, déjelo ahí. ¿Solo visoprolol? ¿Eh? ¿Solo visoprolol? Sí. O sea, yo fui... Su presión está bien, ¿no? Hola. Tengo. Es más que me empeña por la operativa de aquí en Boca del Soco. Gracias. Doctor Franklin Peña, por la atención y siempre la inquietud que ha tenido por nuestra comunidad, no por la de nosotros nada más, sino por toda la del municipio de San Pedro de Macorís. Estamos en nuestra comunidad de Boca del Soco, agradeciendo al doctor Franklin Peña, por haber facilitado los instrumentos, insumos y la mano de obra del servicio de esos doctores. A la comunidad de Boca del Soco, que bastante falta nos estaba haciendo. Queremos que haya Franklin por mucho tiempo, para que este operativo se siga realizando aquí en la comunidad de Boca del Soco. Doctor Franklin Peña, que siempre nos tiene presente con este tipo de operativos médicos, no importa que estemos en campaña, que estemos en tiempo no campaña, es decir, que siempre está presente con nosotros. Por eso, a nombre de nuestra comunidad le damos las gracias, porque una vez más está diciendo presente con un operativo médico general, donde en cuyo operativo también se le regala los medicamentos a cada una persona que vienen hoy, que han venido muchísimas personas carentes de medicamentos. Y el doctor Franklin Peña, a conocimiento de eso, siempre viene y nos da esa mano con ese tipo de operativo.